Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El colectivo de búsqueda una promesa por cumplir, instaló un altar de muertos en la comunidad del Sabino en Pénjamo, luego de que el gobierno municipal no les diera facilidades para hacerlo en la plaza pública. Actualmente el colectivo está integrado por 35 familias que buscan a sus seres queridos, 15 familias en Pénjamo, 3 de Moroleón, 3 de Apaso el Grande, 5 de Celaya, 2 de Salamanca y el resto de otros municipios. Nailea Carreño, representante del colectivo, comentó que se instalaron en esta comunidad y compartieron comida con las familias que buscan a sus seres queridos. Dijo que la ofrenda tiene la foto de las personas desaparecidas y también de las que ya fueron ubicadas en fosas en varios municipios pertenecientes al colectivo. En el municipio de Pénjamo se han agudizado las desapariciones, pero la mayoría de las personas aún tienen mucho miedo de denunciar y otras no saben qué trámite seguir. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Las necesidades de la diversidad sexual en Guanajuato ya se encuentran enlistadas por organizaciones y colectivos en mesas de trabajo. Sin embargo, habrá una tercera mesa en la que se invitará a los 36 legisladores, entre ellos dos panistas. Gerardo Fernández, diputado del Partido Verde Ecologista, se comprometió con la sociedad civil en que en esta semana habrá una tercera reunión con personas de la diversidad y que además se buscará la asistencia de los legisladores blanquiazules. En la segunda reunión, el legislador compartió que esta semana tendrá que definirse en la Comisión de Justicia el calendario de revisión de las iniciativas en temas de diversidad y se definirá la metodología. En la primera mesa en León, hace dos semanas, estuvo de forma virtual la legisladora Yulma Rocha del Partido Revolucionario Institucional. En esta segunda mesa, asistió de Cire Ángel también a distancia, representante de Movimiento Ciudadano. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende reforzó desde este fin de semana filtros sanitarios a la entrada de los turistas. Entre ellos se encuentra que deben presentar una prueba PCR negativa con un máximo de 48 horas de habersela realizado para poder ingresar. El operativo se implementa en cuatro accesos a San Miguel de Allende y están presentes un elemento de tránsito, dos elementos de seguridad y una unidad de protección civil. Los accesos donde se colocaron los filtros son la salida a Querétaro a la altura del acceso del polígono empresarial, la salida a Celaya a la altura de Santa Teresita de Don Diego, la carretera a Guanajuato a la altura de Comunidad La Esperanza y carretera a Dolores Hidalgo a la altura de la Glorieta Ventanas. El Gobierno Municipal externó que se revisarán todos aquellos vehículos de transporte de personal y de turismo de capacidad mayor a ocho pasajeros, mismos que deberán presentar su previa reservación y comprobarla mediante el código QR. Esta decisión del municipio fue a causa del alza de casos de coronavirus. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.